Vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia. Dice, una ONG vinculada a Soros financió a comisiones obreras para movilizar al votante de izquierdas, el 23J. Dice, promover la participación electoral y minimizar la abstención en Cataluña en las elecciones del 23J. Ese era oficialmente el objetivo de una campaña desarrollada en redes sociales y plataformas digitales por la Fundación Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras. Nada reseñable si no fuese porque el proyecto se ha financiado con fondos extranjeros y con el propósito de influir en el proceso electoral en España. Fuentes sindicales que participaron en la campaña confirman que The Objective, que la iniciativa ha sido subvencionada con dinero de una organización filantrópica con sede en Suecia y estrechamente vinculada a la red global del magnate Joss Soros, amigos. Tenía que aparecer. Seguramente que cuando le nombren de nuevo presidente llevará al primero que Irán Moncloa será Sos o su hijo. Muy rápido con este tema porque tengo al señor Gabriel Arrujo esperando en Skype. A mí me parece, cuando he conocido la noticia, me parece bastante patético y lamentable, puesto que sí, estamos viendo la olla podrida que se ha cogido durante estos últimos días como para tener una incursión de terceras personas en la campaña electoral y más proviniendo de George Soros. George Soros no es lo único que financia en España. También está detrás de la financiación de algunos diarios digitales, de los más influyentes dentro del ala de la izquierda. Y como bien ha dicho usted, don Luis Ángel, el señor Soros es amigo íntimo de Pedro Sánchez. La verdad que yo creo que si renova le traerá a Soritos, porque lo está entrando ahora en sociedad, que parece ser que va a tomar la alternativa, si me permiten, el similtaurino, en el próximo año, los próximos dos años a su padre. ¡Gracias!